Padre de los señores, cantamos en las patas, goza mi gracia en la santidad. Fiesta que viví en cada lugar, fiesta que viví en cada lugar, viví en cada lugar, fiesta que viví en cada lugar, al progipisto risorto nascerá esperanza, sobre el salvia de la salvezza. Fiesta que viví en cada lugar, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!